Otra vez, otra vez el Neon 2004 de Josecito y la jefa Neon 2004 es el mismo, es el SXT, es el que trae la colita Porque hay SE y SRT, este es SXT 2004, Deutsche Neon con motor 2.0, le fallaban las direccionales Ya se las arreglamos, ya prenden, ya jalan todo Pero hay una luz de este que no prende, vamos a ver Voy a prenderlo porque la pila anda bajona Ahí lo prendí, ahí prendí las luces bajas y ahí están las altas Vamos a revisar acá frente, de este lado si prenden bajas y altas De este lado no prenden las bajas, yo te chequeé voltaje y las altas si está llegando voltaje a la alta Ahí si está prendido porque está la luz alta, pero la baja no Ponle la baja Jose, ahí va a poner la luz baja Ok, se apagó, acá sigue prendido Ok, este, la luz alta otra vez Entonces, la luz baja es este cable violeta, violeta con rojo, negro pues es tierra y este rojo es la alta A este si le está llegando voltaje, pero a este morado con violeta no Y aquí tenemos el diagrama eléctrico Y en el diagrama eléctrico a ese cable violeta dice que viene de un fusible de 10 amperes, el número 17 Que debe de ser aquí Entonces aquí Jose, hay que revisar los fusibles Hay que revisar los fusibles Mira, este de 40 amperes, este fusible que viene siendo este, viene siendo de este, mira Un poquito Entonces, este es de las luces altas Debe de haber otro de estos Este también es para las luces bajas Luces bajas, luces altas, este es el fusible de 40 amperes Entonces, el cable de baja de este lado es violeta Y el de este lado es violeta rojo Que viene siendo este, violeta rojo Y este, mira, aquí está, violeta rojo Es el cable de... Este, aquí debe llegar voltaje a la luz baja Y este es de la luz alta Entonces, este cable va para un fusible Este cable violeta rojo, que es ese Va para un fusible, el número 18 de 10 amperes El violeta va al fusible 17 de 10 amperes Entonces, este, violeta rojo Al fusible de 10 amperes, el número 18 De este lado, el cable de baja es violeta nada más Y va al fusible número 17 Hay que revisar estos dos Aquí los tenemos Entonces, no tengo yo voltaje aquí ¡Vamos a ver! Aquí... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!